¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¿Rino? ¡Bien! ¿Dinito? ¿Hay algo por ahí? No, no. ¿Aquí estáis? ¡Bien! 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 que es del malo, aquellos estúpidos que están allá para escracharlos también vení Norma, no te vayas para allá es impresionante ¿se lo sacaste? ¿se lo sacaste a uno? una vergüenza tenemos que evaluarlo porque la historia nos tiene que salir para analizar el presidente si esto es así yo lo que asumo con la responsabilidad que me cabe como secretario general de la organización es proponer ¿cuál es la organización?